Pote, estoy re cagado, perdón, me firme de acá, boludo, así. No, esto no estaba, chabón. No, esto no estaba, boludo. Hey, wake up. ¿Qué es? Se cayó esto del techo abajo. Pará, pará. A la casa no vengamos más. Mirá si se nos cae de arriba, boludo. Eh, no golpén mucho. Pará, pero, vamos al pasillo. Vamos al turquén. Vamos al pasillo. Torra. Eh, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene visión nocturna? ¿Qué tiene visión nocturna? ¿Qué? ¿Tiene visión nocturna? No, así como se ve, está filmando. Eh, los que van adelante que lleguen a la linterna. Diego, mirá, vete, Diego, tío, tío. Pero los que van adelante que tienen a la linterna y vayan alumbrando bien, así se ve. No, 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 no. ¿Alumbra uno atrás? Eh, boludo, alto cagazo esto. La tucha de la fumada. Eh, no, vamos a volverlo. ¿A dónde? No, vamos a seguir. Eh, boludo, pará. No quiero ir a la ventana. Flasheó que me va a agarrar algo. Yo también, boludo. Yo también, boludo. Eh, yo también. Eh, no, pará. Que alguien vaya mirando para atrás por la dos. Estoy repercibido, la concha de tu madre. No, eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. ¿De qué no estaba? Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Eh, ¿qué es eso? Un baño, no, no, no. Al baño, no, al baño, no, al baño, no, al baño, no. Pará, no hagan tanto quilombo. No me, eh, no me, no me dejen atrás. No me dejen atrás, boludo. No me dejen atrás, boludo. No me dejen. No me dejen. No me dejen atrás. Vamos, vamos a terminar el video. No tenemos nada, boludo. Vamos un toque más. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Pará, Lugada. Pará. Pará, pará. No lumbre, no lumbre que yo vi algo. Pará, vi algo ya. Pará, eh. Pará. Me tenés que me estoy mirando. Me tenés que me estoy mirando. Tapá el flash, boludo. Eh, muchachos, dale, boludo. Yo también tengo miedo. Tienen todo miedo acá. Pero vamos a meternos. No, vamos, no. Lo dejamos que yo solo, boludo. Ya me estoy matando a mí. ¿A quién dejamos solos? Si te fueron todos. Dale, vamos. Vamos, si alguien se quiere mandar, yo no mando nada. Pero pará, pará, pará. No, no lumbre la cara, boludo. Agarre, agarre ni que ese tipo de espíritu así, así se le va el video, qué sé yo. Soy Miguel, vamos adelante. Ustedes vayan en el medio. No, 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 vámonos. No, pará, eh. Tengo miedo, vámonos, por favor, Alexi. Vámonos, eh. Eh, vámonos, eh. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Si es que tengo miedo. Pará. Yo tengo miedo que me hagan. Vamos a lumbre la cara, pelota. Vamos a quedarnos un toque parado porque estoy flasheando cosas, boludo. Y yo también, si te quedas parado entras a mi lado. No, pará, 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 tú crees que quiero respirar tranquilo, boludo, la concha de madre. Apaguen todo, boludo, porque si no nos ven. No, boludo, con la oscuridad me da miedo. Ellos miran para acá y nos ven. Me da más miedo la oscuridad, boludo. Creo que ya te voy a estar allí. Vamos, dale, boludo. No, vámonos, vámonos. Otro día volimos. Eh, por favor, vamos a volver, Alexi. Si vas a volver, boludo. ¿Tanto hinchaste las pelotas para venir, boludo? Estás por llorar, eh. Nos vimos algo, la concha de tu madre, yo también me miro la pija, mirá, te la pelo la pija, pelotudo. Eh, vamos, fuera, retamos las cosas, boludo. No, no, no. Va, guacho, eh, yo voy. Listo, yo voy. No, 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 por favor. Eh, vamos, eh, vamos. Vamos, limita. Que me de alguien una linterna, boludo, porque no puedo, alguien, que me de... Yo tengo esto solo. Dame, dame una linterna, boludo. No, pará, boludo. Me pongo nervioso si yo tengo una linterna. Y yo también. Eh, no, vámonos, por favor, vámonos, Alexi, por favor. Hay otra casa acá. Hay otra casa. Hay otra casa en la misma casa, pero te metí para hablar de izquierda. Eh, vámonos, Alexi, vámonos. Venimos a fin de semana, Alexi. Eh, no importa, vámonos, ya grabamos mucho. No, grabamos una fija, boludo. Es que graban de un minuto, dos minuto. Eh, chabón, tengo miedo. No, iba en dos minutos recién, boludo. ¿Qué dos minutos? No, tres minutos, mirá. Estoy grabando ahí, mejor, ¿no? Sí, sí, porque lo cortaste, da un. Sí, el otro iba como... ¡CALLATE! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no vayan más aquí. ¿Por qué me dejan atrás? No, encima los brillos, todo el orto, la cuncha, boludo. Eh, boludo, vámonos. Bueno, llegamos hasta el rano y nos vamos. Estoy flayando cosas, boludo, estoy flayando cosas. Bueno, conocemos el baño y nos vamos. Eh, pará, quédense en toque más en silencio si se escucha... No, sí. Mirá, mirá, pará, pará, pará. Mirá lo que es atrás. Vámonos. Para que vean... No, no, no voy a ver. No, pará, para alumbrar. Por favor, eh, por favor. Pero estamos en la internet, pero estamos en la internet de la boluda. Por favor, eh, por favor. Para que vean lo que es... Es esto, mirá, un camino de mierda. A los costados de todo bosque. Sí, vámonos, por favor. Por favor, tengo miedo, eh, chaval. No hay nada, no hay nada. Es una pija, toma. Eh, tocame el corazón, boludo. No, 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 por favor, boludo. Alumbren todo en el centro. No me dicen atrás. No me dicen atrás, boludo. Fui yo, está, bueno, andaron ante mío, pero... Agarró mi corazón, boludo. Vení a agarrar mi corazón, boludo. Agarré, boludo, ya podé correr. Vos, yo tengo ahí tu boca, chaval. No, no, por favor. Pará, vamos tranquilo, vamos tranquilo. No, 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 no. Es difícil, cara de típica. Vamos a un poco. Dale, boludo. Qué es eso ahí? Eh, no, Lesslie, por favor, boludo. No le hagas a propósito. Vamos a ir lo más que podamos, boludo. Ve lo que es atrás, boludo. No, no se ve nada atrás. Es el piso y no se ve nada. Lo que se ve en el celular se ve así. Pueden todas, pueden todas. Pará, 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 firmen. Eh, ya estamos cerca, boludo. Yo soy más viento que correr, me van a agarrar a mí. Eh, pará, ustedes saben volver. Sí, boludo, ya saben. Esta vez van a ir más rápido. ¿Cuántos caminos hay? Dos caminos. Ah, ahora logramos para el fío. Se vive. Se vive. Eh, eh, alumbren allá, alumbren allá. Deja que me va a dar la calle. Boludo, vi algo allá. Dale, vamos a seguir. Dale a la calle allá, boludo. Vi a alguien en serio, boludo. No vamos a poder volver, no entienden. Yo tengo un camino grabado en la cabeza y van a ser que yo me mando. Boludo, vi a alguien allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Alexi, vámonos, por favor. Alexi, vámonos. Por favor, Alexi. Alexi, vámonos. Para allá, para allá que hay. Para allá, para allá que hay. Para allá, para allá hay muchas más casas. Y allá está la calle. Al fondo, para allá. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Alexi, por favor. Dale, boludo. Alexi, por favor, boludo. Tenemos eso, eh. No sé, que hay una bolsa ahí. Vamos a verla, eh. No, no, no. Vamos a volverla. Pará, vení que quiero ver la bolsa, boludo. Eh, Alexi, ¿vos lo sentiste? Pará, para allá. Pará, para allá. Sentí que tenía alguien. No me alumbré la cara, boludo. Sentí que tenía alguien. Lo sentí y lo sentí yo también. No, yo te dije que había algo allá, boludo. Vámonos, pero vamos despacito. Vamos tranquilos. No, vamos rápido. No, vamos despacio. Vamos todo agarrado, boludo. Vamos todo agarrado. Hay alguien ahí. Pará, yo voy con Alexi. Yo te agarró, por ahí. Boludo, les juro que vi a una persona ahí parada y se fue tipo para el lado de los árboles. No corras, no corras. Eh, le sentí la cara acá al lado mío, boludo. Yo también, boludo. Eh, no corran, boludo. Alumbra para atrás como un pelotudo. No corran. Así, mirá, ponétela. Calle, eh, Luca, callate para atrás también, boludo. Pero no quiero ver para atrás, boludo. No quiero ver para atrás, boludo. No quiero ver para atrás. Me voy a poner la campucha, boludo. Porque no quiero sentir nada. Eh, boludo. No te vas a decir. No te vas a decir. No caminas. No, pero no quiero sentir nada en el pelo. Nada, boludo. Eh, boludo, no te acuerdas. Eh, que bueno, para adelante seguro. No, no vas a entrar rápido. Ustedes, no te acuerdas, boludo. Vamos más lento. Vamos más lento. Vamos más lento. Ay, amigo. Hay una pista. Ay, no, boludo. En serio. ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No olo! ¡No, no! ¡Me quedo con vos! ¡Ah! ¡Que me quedo con vos! ¡No! ¡Está bien, por ahí! ¡No, por ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, abrid! Muy bien, no lo dejes sola, amigo. ¡Muy bien, abrid! ¡Boludo! ¡Eh, boludo! ¡Boludo, en serio! Toma Toma ¡Y la linterna, boludo! No sé, boludo, ya agarre lo que pude ¡Alla! ¡Alla, boludo! ¡Eh, boludo! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡No, chaval! ¡No, no tengo miedo! ¡No, boludo! ¡No, para, para, para! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Atrás mío sentí una mina, boludo Y en una yo tenía miedo que aparezca ¡No, que aparezca! ¡Que se vea algo! ¡Alessi, vos sentís! ¡Entonces, pelotudo! Cuando venía corriendo ustedes, miré así para atrás y vi... No, o sea, no vi la mina, boludo Pero vi el reflejo así de la cara, o sea, y el cuerpo ¡Eh, boludo! Lo rejando a él, se cayó, boludo Si yo me quedé, boludo, a levantarlo ¡Boludo! ¡Este forro fue! ¡Sí, te enganchó yo, boludo! ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, boludo! ¡Eh, Alessi, cuando vos dijiste alguien atrás! ¡Mirá las zapatillas, chaval! ¡Eh, boludo! ¡Eh, boludo! Dio la pera contra el piso cuando cayó, boludo ¡Boludo! Yo me empecé a reír, lo ayudé, boludo ¡Eh, eh! ¡Eh, boludo! ¡La linterna! ¡La largué, chaval! ¡Me quedé yo! ¡Te levantó Alessi y me quedé agarré yo la... La linterna y todo Y se fueron todos corriendo, boludo, me quedé solo Yo cuando ustedes estaban todos mirando para el lado de... De los militares, boludo, yo agarré, miré para otro lado Y vi una persona parada Una persona parada, vi Y se fue para tipo Los bosques ¡Suscríbete al canal!